Imaginación, la visión para ver lo que nadie más puede y convertir esa visión en un objeto de valor duradero. La inspiración, para mirar lo que otros han hecho y perfeccionarlo. Y así, mejorar la vida de la gente en todo el mundo. Ese es el legado de G. Imaginación en acción. Un legado que se inició con nuestro fundador, Thomas Edison, y se prolonga hasta nuestros días, más de 125 años después. Un legado de imaginación que brindó luz eléctrica al mundo. Nos permitió observar el cuerpo humano por dentro. Nos ayudó a volar más alto y más rápido que nunca. Y hasta aterrizar en la luna. Hoy, en G.E. Tal como ocurrió el primer día, todo lo que imaginamos, podemos hacerlo realidad. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos tras esfuerzos estimulantes, con gran potencial de crecimiento, tales como el cuidado de la salud. Donde el liderazgo de G.E. en diagnóstico por imágenes, tecnología informática y servicios financieros, los pondrá a la vanguardia del mercado más grande del mundo. Energía renovable. Una fuente de energía mundial que será cada vez más importante en las próximas décadas y para la cual la tecnología eólica de G.E. será una importantísima fuente. Purificación de agua. Una industria con un enorme crecimiento para la cual G.E. proveerá los principales sistemas de procesamiento. Seguridad. Ahora más que nunca, una de las principales preocupaciones para la actividad comercial y las personas en todo el mundo. Un campo en el que las aplicaciones y sistemas de G.E. tendrán un papel destacado. Nuestros servicios financieros permiten acceder a capitales vitales, ya sea nuestro cliente o un padre que está ahorrando para el futuro de su familia un proyecto de importante infraestructura o una empresa mediana en busca de crecimiento. Las creativas soluciones financieras de G.E. contribuyen a impulsar el crecimiento y formar los cimientos para las aspiraciones de las compañías y consumidores de todo el mundo. G.E. creó la primera red de radio y televisión y hoy la NBC es líder en todos los medios de comunicación, radio y televisión, cable e internet. Seguimos invirtiendo en mercados en crecimiento a nivel mundial, tales como China y Europa, países con alto potencial desaprovechado porque allí es donde están los clientes. ¿Y qué le ofrecen a la gente nuestros productos, servicios y tecnología? Absolutamente todo, desde proveer a nuestros fabricantes los modernos materiales que necesitan para que sus productos sean mejores, más luminosos y durables, hasta permitir que la gente vuele más rápido, más lejos y usando el combustible en la forma más eficiente. Continuamente hay un empleado de G.E. trabajando en un avance en los centros de investigación de nivel mundial, desarrollando la próxima tecnología o producto que permitirá mejorar la vida y los negocios de la gente. G.E. es el espíritu colectivo y el empuje de 300.000 personas que no negocian su integridad. Gente que nunca deja de buscar nuevas formas de contribuir con las comunidades en las que viven y trabajan. Gente que nunca deja de soñar ni de usar su imaginación para convertir esos sueños en realidad. Lo hacen porque saben que G.E. es una compañía que valora a su gente y sus ideas y les proporciona el conocimiento, la capacitación y las herramientas que necesitan para tener éxito. Es un legado notable, pero también es un nuevo inicio. En G.E. lo mejor aún está por venir. Nosotros no nos quedamos esperando para ver qué nos ofrece el futuro. Estamos allí creando ese futuro, haciendo lo que siempre supimos hacer mejor, convertir en realidad todo lo que imaginamos. Ese es el legado de G.E. un legado de Imaginación en Acción.